Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar, en el caso de los celulares Xiaomi, en este caso los que tienen un MIUI 12.5.4, vamos a tomar como base el Xiaomi Redmi 9. Hay algo que todos queremos en nuestros terminales móviles, y es que nuestra batería sea optimizada y que nos dure lo suficiente, de que no estemos pensando constantemente en que se nos va a acabar la batería. Entonces, el objetivo de este video es ayudarnos a ahorrar batería en nuestro Xiaomi Redmi 9, o cualquier Xiaomi que tenga la MIUI Global 12.5.4. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a las configuraciones de tu teléfono, luego te vas a desplazar donde dice Batería y Rendimiento, aquí en Batería y Rendimiento en la parte superior derecha, ahí está la ruedita de configuración, la vas a tocar. Después de tocar esa ruedita, vas a desplazarte hasta la última parte que dice Economizador de Batería de Aplicaciones. Algo que hace que nuestro terminal móvil consuma mucha batería, son nuestras aplicaciones que están funcionando en segundo plano, lo que implica que no las estamos viendo en la parte gráfica, pero en la parte profunda de nuestro teléfono están funcionando y están consumiendo batería. Entonces, ¿tú qué vas a hacer en esta opción? Vamos a colocar como ejemplo Google Noticias. Digamos que seleccionamos Google Noticias. Noten que Google Noticias dice Sin Restricciones. O sea, está libre, está funcionando en segundo plano sin que yo me dé cuenta. Entonces, hay varias opciones. Acá dice Identificar las aplicaciones y actividades de mantener los procesos importantes activos. Ahorre batería. Pero, en el caso, si tú no quieres recibir noticias de Google, entonces, ¿qué haces? Restringes. Te va a salir de que puede causar problemas en la aplicación. Perfecto, no hay problema. La cancelo. Ya esa aplicación de Google Noticias no va a funcionar en segundo plano sin que yo lo exija. Ahora, igualmente, digamos, mi Movistar tiene ahorro de batería, pero yo no necesito que mi Movistar esté funcionando en segundo plano. ¿Qué hago? Lo restrinjo. Ejemplo. Listo. Ya estoy libre de esa aplicación. En el caso de esta otra aplicación de Tigo, no necesito que Tigo esté funcionando. Entonces, en este caso, ya la tenía restringida. Netflix. Mira, ahorro de batería. También la voy a restringir en segundo plano para que no me consuma batería. Y así por el estilo. Únicamente, les recomiendo no poner en segundo plano lo que son los correos. Oulu, Gmail. No los coloquen en segundo plano. TeamViewer lo pongo en segundo plano porque solamente cuando lo use. Esto, que es de una manilla que tengo de hacer ejercicio, también está desactivado completamente. Entonces, de esta forma, puedes ahorrar batería sin que tus aplicaciones funcionen en segundo plano. Y esto va a optimizar la duración de esta. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. Y recuerda, activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo. RSC. RSC.